Grandes y chicos pueden encontrar en el teatro la posibilidad de expresarse y alcanzar diferentes estados emocionales. No hay edad para comenzar a conocer este mundo y esa es la propuesta que se ofrece desde el Centro Cultural de Barrio Centenario. Estamos largando la temporada 2023 en el MABA, invitando a que la gente haga teatro, tanto los niños, los jóvenes, los adultos y las personas con discapacidad. En esta aventura que es descubrir el teatro, venir a participar en una clase y después ser protagonista en una producción y en una obra de teatro. Creo que es un desafío muy lindo. Bueno, ¿y cómo es trabajar con los niños, no? Los niños es un juego constante y creo que hoy por hoy, hablo de los niños también, pero cuando decimos jóvenes y adultos también es encarar el teatro desde el juego. Creo que hoy por hoy encontrar un espacio en donde podamos divertirnos y aprender. El teatro justamente busca y da herramientas para que desde acciones simples, desde conectar con el otro, que es muy importante, podamos ir formándolos y ellos puedan ir aprendiendo. Y lo más lindo es llegar en algún momento del año y poder hacer una producción que es una puesta en escena. Creo que todo alumno que viene a formarse en algún momento, está esta necesidad de poner en el escenario todo lo que fueron vivenciando y conectando con el otro. Entonces creo que el teatro son herramientas muy importantes para la formación. El teatro abre las puertas para ir a jugar. Y si nosotros desde nuestra sala, desde el MABA, podemos invitarlos, bueno, realmente es el desafío y seguramente va a ser una temporada maravillosa. Y hablabas también de teatro para personas con capacidades diferentes. Totalmente la invitación, bueno, desde siempre, nuestros talleres, nuestros espacios están abiertos para personas con discapacidad. Y justamente, bueno, este año van a ser dos producciones y hay una producción en donde está centrado justamente la obra en personas con discapacidad. Y lo importante de esto es cuando en los grupos todos somos uno más. Porque creo que la inclusión pasa por ese lugar. Hoy se habla mucho de inclusión y la inclusión no pasa porque un niño y un joven venga y esté apartado, sino que pasa en donde todos somos partes de un grupo y en donde todos somos protagonistas. Creo que cuando pensamos la inclusión desde, más allá del aceptar al otro, porque yo hago una nota con vos y nos aceptamos, nos elegimos, pero la discapacidad, la inclusión pasa por los tiempos de cada uno y sentirte protagonista. Bueno, bueno, y contanos, ¿cómo se puede contactar la gente con vos para participar de estas clases? Bueno, el MABA, nuestra sala, que es nuestra sala que está en el sur, en el barrio Centenario de la ciudad de Santa Fe, se pueden contactar por el WhatsApp, que creo que es la línea más directa que tenemos, que es 342-541-2688. Y después en redes, en Instagram o en Facebook, estamos como MABA. Y bueno, feliz, feliz de que esta temporada 2023, más allá de los talleres, sea una invitación para los artistas y sea una invitación para que los santafesinos se acerquen al teatro y se acerquen a la diversidad de propuestas culturales. Y bueno, desde el MABA seguramente vamos a hacer un año muy lindo.